Música Música Pues yo creo que un artista siempre va Conformado una historia Con respecto a su historia personal Yo creo que mi Mi repertorio se ha formado Por muchas anécdotas personales Siempre he estado Muy curiosa con la música de México Una música con la que me crié Desde muy temprana edad Pero eso también me permitió Irme interesando por otros géneros El tango La música tropical En fin Muchos géneros con los que me he identificado A lo largo de todos estos años Pero sí creo que es una autobiografía Hay una parte De un interés personal De un interés por saber Qué pasa con la música de México Y otra, pues sí Mis anécdotas personales Pues en general yo creo que el arte siempre transmite un mensaje de esperanza Que siendo lo que somos Que conociéndonos como somos Como es necesario que el arte nos permita conocernos Nos permita también tener ese Ese ánimo para seguir viviendo Para seguir haciendo lo que queremos hacer Porque Porque de otra manera Estamos viviendo tiempos muy difíciles Entonces si no fuera por la música Por el arte Yo no sé cómo tendríamos ánimo de continuar Entonces creo que eso es la música Una esperanza que no se sacia Que no se deja vencer por nada Siempre ha sucedido Que hay un elenco de artistas Que siempre creemos Que hay algo más allá del divertimento Y eso está inserto obviamente En todas las actividades culturales La cultura es lo que siempre resulta Como el patito feo de los gobiernos Pero sigo pensando Y creo que mucha gente sí sabe Que gracias a eso Podemos tener la capacidad de cambiar muchas cosas A través de la educación y la cultura Yo quiero agradecerle muchísimo Al público de Chapingo A los estudiantes, a los maestros Y a todo el público que pudo venir Y que estuvo con nosotros Mi gratitud enorme Porque los artistas no tendríamos un sentido Una razón de ser Si no es por el público El público, este público que es generoso Que es hospitalario Pero que también es exigente Porque nos exige a los artistas ser mejores Mejores artistas y mejores personas Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres Y que tú eres Más o menos decente Y que tú eres A las puertas de una nueva grabación Y de varios conciertos Todavía de fin de año Vamos a hacer dos conciertos Muy lindos En noviembre En el Carnegie Hall En Nueva York Y en el Disney Hall En Los Ángeles En homenaje a Chabela Vargas Y este disco nuevo Que es un disco muy especial Porque son 20 canciones Dedicadas a América Latina Este, yo espero que les guste En cuanto salga Es un disco realmente Muy significativo de mi historia Les mando un abrazo con mi cariño Con mi gratitud Con mi respeto Y espero que no sea La última vez que nos vemos Ya, aunque sea a medias distancias Sabemos que nos queremos Y aunque sean poquitas las veces Que nos hemos encontrado Ha habido un cariño sincero Sepan lo de mí Que tienen a una amiga Y a una presencia Que piensen ustedes Y que los quiere Los respeta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!